Hola, hola, ¿cómo están? Oiga, sí, ustedes lo saben, los días miércoles cuando toca programa, don Marcelo Estefani tiene compromisos más importantes, llámese básquetbol, así que no le vamos a pedir que venga para estos lados. Bueno, es más inmediato, ustedes saben más o menos cómo funciona esto, así que mientras, mientras, buenas noches desde la Patagonia, don Álvaro Porro, siempre un gusto. ¿Cómo está Irma? ¿Cómo le ha ido? Hoy día verá algunas cositas de lo que hay de México, puede que haya un par de cosillas, claro. Sí, capítulo 350, en los... ¿cómo le llaman? En los cómics, el 350 se celebra. Yo no sé si acá, no sé. Sí, Jamie Foxx está en estado crítico, no sé qué enfermedad tenía Jamie Foxx, pero lo lamento mucho. Para mí, un gran actor, su interpretación de Ray Pan sigue siendo una de las joyas que yo he visto. Creo que por ahí hay un premio que lo valía bastante, pero bueno, mucha gente se acuerda de él por, no sé, el este. No le vamos a decir tampoco que no. Miren, mientras le voy explicando, Don Gonzalo Roja pregunta por Voice of Friday, es una película que yo creo que no va a pasar más de mes y medio antes que... Enrique Segobiano, sí, yo sé que hoy día se ve un poquito mejor, ¿eh? También, de hecho, como que abarca mucho. No sé si bajar un poco más. Para que... Más encima que es más en directo todavía, así que... A ver, ahí. Se me va a dar la ponchera, no, da lo mismo. Es el señor de colateral, gran papel. Aunque hay en realidad, hay que decirlo, ¿eh? El que está mejor es... Ya, les voy a contar mientras se están publicando los... Los productos, no sé, me escuchan bien y me ven bien. Supongo. Me cuentan. Les voy a contar mientras se están publicando los productos, un poco el viaje a México. Que les voy a decir que fue un poco desalentador. ¿Ok? No, no quiero usar otras palabras, pero... Sentí que estaba asistiendo al funeral de... De filmico, el funeral un poco anticipado. Por lo menos fui a ver... Un par de tablas de la tabús. Eh, eh... Yo sé que suena melodramático. Todo eso el otro día me dijeron que era melodramático cuando decía, oye... Sí, es que estoy viendo como mi negocio es acá. O sea, no, hay que melodramático. Y yo pensaba, bueno... Ya haré 20 años en esto, algo debo de poder hacer eso. Les cuento por qué. De nuevo, estoy mientras tanto publicando todo, así que les pido un poquito... Un poquito... ¿Se escucha detrás? Se escucha detrás. Les pido un poquito de paciencia. Eh... A ver... En México, eh... Nosotros teníamos como proveedores 5 distribuidoras. Esas 5 distribuidoras eran, eh... Eran Distrimax, Cima, On Screen, Cine Color y, eh... Me está faltando una Distrimax, Cima, Cine Color, On Screen... Guzi. Esas eran las 5 distribuidoras que habían en, eh... Las 5... Los 5 proveedores principales. De esos 5 proveedores principales, Cine Color se encargaba de... Sony, Paramount, Universal, Warner y Disney. También era Fox. вторán, Inquielo, Valenzuela, como está en Sydney, Australia, yo no sé qué hacer. Claro, Videomax era Distrimax. En realidad Distrimax era la distribuidora de Videomax. El Cinecolor que se encargaba de las cinco grandes Las cinco grandes fueron cortando Ustedes se acordarán cuando después de la compra de Fox por Disney Disney al lanzar Disney Plus en Latinoamérica Lo que hace es cortar la fabricación del formato físico en Latinoamérica Cinecolor quedó bien a mal traer después de eso Y lo que hizo fue achicarse y empezar solamente a traer estrenos Y no replicar el material que ya tenía Eso por una parte Eso fue el 2020 2021, 2022 Y a fines del 2022, algo que yo les contaba a principios de año Deja de fabricar todo El problema es que de las cinco distribuidoras Que les menciona Distrimack Goosey on screen Cima y Cinecolor Hay tres que ya no existen Cerraron oficinas, cerraron producción Cerraron todo Yo fui a dos de ellas y ya no existían Derechamente No, no, esa gente cerró, quebró No hay caso Y de las dos que quedan Cima y Cinecolor Ya no fabrican más Entonces cuando la gente dice No, que le ponéis color Amigos Yo llevo 20 años en esto Sé exactamente He visto pasar formatos He visto pasar tiendas que han nacido y han muerto He visto pasar el boom de las series de televisión La llegada de Netflix El fin de los videoclubes El boom de los videoclubes y el fin de los videoclubes Entonces, algo me manejo un poco con esto Y sí, lamentablemente En este momento Latinoamérica no tiene fabricación del producto No tiene distribución de los productos No es que ni siquiera tenga distribución No es que nadie vaya y compre a Estados Unidos Porque en realidad nosotros no somos distribuidores Nosotros somos retail Compramos en una distribuidora Y vendemos En el mesón Básicamente Entonces Claro De nuevo Coloriento Melodramático Pero acabo de ver exactamente Que es lo que va a pasar Que es lo que pasó Que ustedes recordarán Que Cinecolor Tiene una distribuidora en Chile Hay una Cinecolor Chile Y ellos sí se encargan De De traer el material Entonces yo con ellos Básicamente lo que hago es pedirle Lo que lamentablemente hoy solo tienen en stock Porque Ellos pueden pedir solamente lo que hay en stock En Cinecolor México O lo que tienen en stock acá Y entenderán que de ahí no hay en realidad tanto Aunque sí lo que traemos son Esas cosas que llegan a un malito Lo que llega a Disluquita Eso es lo que Es lo que estamos tratando de tener siempre De hecho si se fijan en la página Ya aparecieron por ahí The Evil Dead La de Fede Álvarez Así que igual hay algunas cositas En este momento la única opción Como pregunta Belect Son de Estados Unidos O sea Claro Nosotros vamos a poder seguir trayendo De México Lo que haya en México Y vamos a seguir haciéndolo O sea Pero Sin embargo Lo que está Lo que está Puede que no valga Estar yendo constantemente Me mencionan lo de Petersen Mira Petersen tenía Dos inconvenientes Más o menos Claro Nunca fue una tienda especializada Petersen Llegaban dos sellos Nacionales Que yo siempre les dije Los piratas con corbata Que eran Secam Y Manquehue Y ellos lo que hacían era Venderle ediciones Hechizas acá Por lo general en disco prensado En DVD Y era lo que Se manejaba aquí Entonces ellos tampoco Fueron alimentando Una bodega Que fuese propia Trabajaban mucho con Con consignación Ahora Mi mayor inconveniente Con Petersen Siempre fue que Marginaba exactamente Lo mismo Para lo que fuera El producto que tuviera Entonces Uno se encontraba Cosas muy baratas Y otras cosas Que decía Oye Esto está demasiado barato Para este producto Entonces Eventualmente Mi predicción Siempre fue Eso no te va a dar Para Hacer Dar vuelta La rueda Completa Que fue lo que les pasó Hace bastante tiempo O sea Yo no sé si ustedes Fueron seguidos A Petersen En los últimos años Pero Petersen Se había empezado A achicar O sea Vendía audífonos Carcasas de televisión Etcétera Etcétera Pero estaba Muy poco dado A la venta De formato físico Justamente por lo que Había ocurrido Y porque los habían Alcanzado un poco Los formatos también Lo lamento mucho Igual porque Creo que era Una de las tiendas De la resistencia Sobre todo En ese material Que yo les decía De las ediciones nacionales Ese era Un material Que nosotros Por lo menos No íbamos a trabajar Pero creo que El rescate Que hacían ellos De sacar De VHS Audios latinos Y colocárselas No sé Por Abonanza Creo que Igual era interesante No sé No sé si era legal No importa tampoco Eso ya ocurrió Durante mucho tiempo A nadie le pasaba El problema Es que nos vamos Quedando cada vez Más boutique Nos vamos quedando Cada vez Más chiquititos Y bueno Nos fue muy grato De nuevo Porque como les digo Lamentablemente Es ir a comprar Y recorrer tiendas Y encontrar que Muchas están cerradas O sea A mí me pasó Que yo cuando fui El 2020 Me encontré Con mucha tienda De menudeo Mucha tienda chiquitita Que había que estar Revisando así Durante horas Que se yo De los Entre comillas Ambulantes Me voy a haber encontrado Diez De las tiendas Eran Seis De las Como filmico Pero de allá Y más El retail Que allá Es Mixup Liverpool Sandbox Que son los equivalentes De acá De Falabella París Eso en este momento No tienen nada Nada O sea Yo en el cajón De las ofertas Tengo más que lo que tienen En ellos Entonces Fue un recorrido Por Ciudad de México Bien Como les digo Desalentador Recorrí mucho De nuevo Los Mixup Y nada Compré Diez cosas Pero si llegamos A las distribuidoras Si compramos Todo lo que Fue de estas cosas En donde hicimos Un pedido gigantesco Lo que llegara Llegara Y lo que llegó Se trajo De hecho Para que vean En esta parte Déjenme mostrarles Mostrando esta otra cámara Porque si no Lo que ven ahí Y lo que ven detrás mío Que traje también Algunos DVDs DVDs había más DVDs de hecho Probablemente El próximo viaje Sea solamente Dedicado a DVDs Felicitaciones Don Mario ¿Qué quiere que le diga? Felicitaciones Creo que ese apriete De la barra Fue una joya Nada más Buenas noches Don Mario ¿Cómo estás? Pero eso es lo que Estamos Yo necesitaba Comentárselos Porque En este momento Es como para Para hacerles un poco La importación De México Se divide Como en tres partes Una cosa Es que nosotros Traíamos antes Y la habíamos tenido Medianamente agotado Pero estaban Entonces se trajeron Trajimos más No necesariamente Implica que vamos A poder traer más Pero si estoqueamos O sea si trajimos Para guardar Lo otro Son cosas que encontré Que dije Esto no lo voy a pillar más Que básicamente fue Material de Columbia Material de Sony Que ya no se No se hace Hace mucho rato Y fue así como Matanga dijo la changa Esto me lo tengo que llevar Lo mismo con Universal Yo no sé si ustedes Se acuerdan que Universal Como cerró también Su división de formato físico En un momento Reeditó Está reeditando Mucho material Pero no necesariamente Con subtítulo Y casi al doble De precio en dólares Entonces Todo eso que encontré Latinoamericano En versiones latinas No importó Que lo portaba Fuera en español Eso se trajo Déjenme ver Que más Por acá Ya Y la tercera división Fue Esto no lo había tenido nunca Que No sé Se van a encontrar Con algunas cositas De animación Por ejemplo Que yo dije Vale la pena No sé Vamos a intentarlo Y por ahí Un par de encargos Que se encontrarán Con que Hoy eso se lo había pedido Yo a don Cristian Sí Igual hay más Y bueno Y quedó La conversación Y quedó todo Más o menos listo Yo en este momento Me es más fácil Hacer un pedido En el sentido de Me es más fácil Ir y decir Sabes que quiero esto Pero no necesariamente Les puedo asegurar Esto es lo que va a llegar Lamentablemente El proveedor Entre comillas Estrellas Que tengo ahí Al respecto Que encima Porque ellos son los que tienen Un catálogo más Interesante En el sentido Que tienen muchos Cineautor Y muchas cosas Que si traemos nosotros Ni siquiera tienen Inventario O sea Ni siquiera Me pueden decir Sabes que De estas nos quedan Y de estas no Y eso es Y eso ya Es muy malo Don Pancho dice Que en Latinoamérica Podría darse la fusión De Disney Con Star Plaza A propósito de Hulu En realidad Eso tampoco En esta En el local No importa nada Porque ya nada De lo de Fox FX Hulu Cualquier cosa Que una serie de televisión Una película original Que se haga para Las plataformas de Disney Se fabrica O sea No hay Mandaloriano No hay Bueno En el caso de Ted Lasso tampoco Aunque siendo Apple Pero no hay Mandaloriano No hay Andor No hay Kenobi No hay nada De Star Wars No hay nada Del MCU Eso es lo único Que no está editado En formato físico Ni siquiera les voy a mencionar El caso de Hulu Ni vamos a hablar De Prey O sea Es la única Depredador Que no está editada Entonces Quiero Uno puede ser Muy dedicado A su negocio Yo me considero Bastante bueno En mi pega Pero Llega un momento En donde te cierras La llave de arriba Básicamente acá No es que no exista demanda Tenemos compradores Hay gente que quiere Películas En formato físico Pero no vamos a poder Seguir entregando Todo lo que nos gustaría Entregar Básicamente Porque no las están fabricando Que es algo Que yo le explicaba El otro día Alguien Que me contactó Por interno Digamos Para decirme Que era un pésimo negocio No sacarlas con subtítulos En español Y que no entendía Por qué Dintay No lo hacía Fue bastante ¿Cómo se puede decir? Intenso En su argumentación Y yo trataba De explicarle Que yo En el tiempo Que llevo esto He aprendido De que a los pescados Grandes Nunca le importa Nunca El pescado grande Lo que quiere Es vender el producto Directo al consumidor Y saltarse Toda la cadena Y por toda la cadena Me refiero a Toda la cadena Si puede no hacer un disco Si puede no mandar A hacer una canátula Si puede no pagar transporte Si puede no pagarle A una distribuidora Si puede Ninguna de esas cosas Y mucho menos Pagarle un retail No le interesa Que nadie de esas personas Gane Lo que le interesa Ganar ello Ellos Tienen a quien Responderle Y por lo tanto Nosotros No hay preocupación Por el cliente Recuerden porque Se fabrican Estas ediciones Coreanas O checas Que son de 2000 unidades O de 200 unidades O de 500 unidades No se como De hecho Hoy estoy bien Intrigado con eso Porque También estoy haciendo Las averiguaciones Para ver si podemos Nosotros como filmico Empezar a tener Un pequeño sello Y es Impresionantemente Puesta arriba No No es como De verdad Pero Por eso les digo Siento que Hay un sentido De obsolescencia Que se vino Igual muy rápido Creo que La pandemia De una ilusión De que esto Todavía como Que tenía Mucho Hay mucha Conversación Online A propósito De que el formato Físico Tuvo un revival Importantísimo En estos últimos Tres años Sin embargo El corte Está ahí Claro En Estados Unidos Han surgido Nuevos sellos Arrow Tiene una edición Tiene por fin En Estados Unidos Movie Está haciendo un tremendo Trabajo De no solamente Comprar películas Para distribuirlas En cine Sino que Hacerlas en formato físico Lo de A24 Con su tienda En exclusiva Lo de Lo de Shout Lo de Criterion Aunque Criterion Es la única Que está Está estallando Digamos Está tropezando Un poco En eso Y nada Y bueno Yo en general No soy tampoco De cambiarme Como dice Don Rodrigo Acá Y si me dedico Al audio A mí no me interesa De cambiarme Todo lo otro Porque Entiendo también Como lo otro Funciona Yo Lo que soy bueno Es mi trabajo Meterme en otra cosa A esta altura No sé si me interese Ahora De nuevo No va a ser Un problema económico Personal Si me incomoda Un poco Que vayamos A ir perdiendo A quienes le vendíamos A mí me ha gustado Mucho El trabajo En el mesón Ha sido una cosa Muy entretenida Durante mucho tiempo Pero quedarme Con una tienda Que venda Criterion No es El El Caso Me dice Las bandas sonoras Pancho Las bandas sonoras Las Tengo seis Clientes De bandas sonoras Para establecerte Más o menos Un 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 criterio A propósito Si Bueno Vuelve un poco El CD Está teniendo Un revival Justamente Por el otro Aspecto Que tiene que ver Con la cantidad De material Que hay En vinilo El vinilo Está sacando Mucho material Y se vende En precio El vinilo Transa mucho Más que el CD Pero en cantidad El CD Todavía se mantiene A la par Con el LP Ese es justamente El tema Lo que dice Don Rodrigo Justamente es algo Que está pasando No solamente Las tiendas Boutique Sino que también Los sellos Boutique Imprint En Australia BFI O la misma ARU En Inglaterra Son demostración De que cada vez El asunto Se ha ido cerrando Más Claro En lo que dice Don Rodrigo Acá es justamente El punto No es que yo No pueda renovarme Es que Cuando te cierran Las llaves De arriba No hay mucho Más que hacer Entonces Ahí no No te queda otra Pero Pero no es Un sentido De mortalidad No es un sentido De obsolescencia Como que de alguna Manera entendí Que a esto Hay que empezar A buscarse Don Juan Habla un gran detalle Acá que yo trataba De explicarle También a una persona El otro día Que me decía No pero si el formato DVD tiene solamente 9 GB Es como alguien Va a almacenar datos El DVD sigue siendo El formato que más Vende en Estados Unidos Onda un 55% Del total Del formato físico Es DVD Al Blu-ray Le está comiendo El espacio El 4K Nunca ha logrado Alcanzar El El otro lado SecondSight Yo no sé Sobrevive Porque vende cosas Como en 70 libras Yo creo Pero si A mi me llama Mucho la atención Como se mantienen Sellos de ese tipo Creo que tiene que ver Con que ya tienen Los derechos Entonces solamente Mandan a fabricar Creo que Hay ahí un punto Pero bueno De nuevo Es una conversación La estoy teniendo Con Guachupé La estoy teniendo Con Oscar A propósito Para donde vamos El punto Clave acá Es que Latinoamérica Por lo menos Quedó cerrado Entonces Hoy día El futuro El formato Es como lo dice Don Fabián Acá En inglés Sin subtítulos En español Y ahí es donde está Yo creo que Lamentablemente Si ustedes son De los que les gusta Tener su material Aprovechar ahora Yo no creo Que le quede Mucho Tanto tiempo Lo que les decía Tres formas distintas Tres material De Diferente Uno Cosas que no habíamos tenido Cosas que traíamos siempre Y Material que fue No puedo creer Que lo haya Que lo haya encontrado En esta pasada Perdón Voy a volver a Publicar otras cositas Porque en todo este rato He estado Publicando lo que llegó Lo que les mostré En las cajas Porque no siempre lo hago Y después la gente me dice No encuentro lo que Estás ofreciendo Y Y hay que ofrecerlo Nada Pues eso No sé si tienen Preguntas al respecto De eso O nos pasamos Directamente A la A la promo ¿Existirán crowdfunding? ¿Sabes qué? Igual me he preguntado Bastante si vale la pena Hacer Ir y decir No sé Por a Corfo o algo Pero quiero hacer Una Que tendría que ser Con material nacional Bueno, mucho argentino Oye, Mato hace una buena pregunta Si los 4K en español Sin español Serán algo estándar Ya el 4K En todos los sellos chicos No tienen subtítulos O sea Arrow no tiene subtítulos Criterium no tiene subtítulos Shout no tiene subtítulos Paramount Es un Kino Lorber No tiene subtítulos O sea De los que están sacando Nada de eso tiene Y lo de Paramount Que es lotería O sea Sí Vamos a impulsar un Chile Que hable de hoy idioma Nosotros no les va a quedar Lo triste es que A mí me encantaría Que eso pudiese ser Igual con títulos Más o menos baratos Si hay sello film Yo igual sacaría Mira El problema es Cuántas tienes que hacer O sea A mí me dicen ¿Sabes qué? Puedes sacar sus películas Ya cuantas quieras Y le vendemos un catálogo De tantos miles de dólares Yo igual Igual voy Pero Y si después tengo que sacar Mil unidades de cada uno Eh Ah bueno Don Juanca te ve Hace una pregunta A propósito del pirateo nacional De hecho Yo Yo justamente Una de las razones Que le explicaba A esta persona Que me Que me habló por hoy En Twitter Eh Diciéndole Que Que entendiera Que a los sellos grandes No les va a interesar Intentar entrar en un mercado A competir Cuando en Mercado Libre Tú vas Y te compras Lo que quieras Pirata O sea Mercado Libre Hoy día es Probablemente El marketplace Que más Transa En Chile Y Las películas Que tú encuentras Está todo pirateo Eh Mira Don Rodrigo Obrado Dice que hay reproductores Que se le pueden incluir Sus títulos externos Yo quiero ese dato Porque Porque de ser así Empiezo a recomendárselo a todos Eh Yo no traigo Ni siquiera a Resen Pues Don Fabián Imagínese Con eso Con eso le digo todo De repente Me llegan algunas Así como usadas Ya se vende Pero yo no le compro a Resen Justamente por el factor De que ellos sacan bootleg Entonces Me cuesta más Ahora Igual Probablemente El próximo viaje Sea a España Sentarme a conversar Con Divisa Con Resen Con Llamentol De cuál Es la forma Que En que En que esto Se debería trabajar Yo hablé En su momento Con Faula Eh Pero el interés Es escaso Yo eso lo reconozco De hecho Probablemente hay que ir a Argentina A aprovechar que está Eh Menos costoso Y ver si se pueden negociar Yo sería una persona Muy feliz Sacando las cosas De 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 Allende De los Andes De los Andes Que son Que hacen falta Probablemente Ahí si te da Para hacer No sé Mandar a hacer 2000 copias O lo que sea Eh Y perdón ¿Y dónde se cargarán Los subtítulos externos De los reproductores? Eso fue un Claro pero es que Mire don Joaquín La diferencia es que Cuando uno va al persa Y compra pirata Entiende que va Al persa A comprar pirata Eso está Eh Simple estuvo Pero cuando uno compra En Mercado Libre O en cualquier En cualquier Marketplace Parte de la base Que ahí hay una cierta Supervisión Y que no te van a permitir Mender películas piratas Mentira Eso está Eh Porcel y Olmedo Ay Igual te saco un pack De Porcel y Olmedo Pero es de ver más Don Fabián Flores Pregunta a ese cam ¿Cómo lo hacían? No le importaba un comino Eso por eso yo les decía Que eso era pirata Con corbata Porque Básicamente lo que ellos hacían Era tomar un master gringo Le ponían subtítulo en español Y audio en español Que los rescataban De algunos lados Eh Y los lanzaban así Entonces Era Era como Era más o menos eso Eh Se pone Sustitulado Vía USB Ah Básicamente le pones Un pendrive Con los subtítulos Y de ahí los cargas Mira que interesante Y no se pierde nada De la De la velocidad De transmisión De datos Porque Vamos a terminar Como el local De los atletas De la risa Dice Don Fabián Yo igual iría Yo igual la hago Ahí no Equipos de alta gama Ojalá fuese un programa Que tú le pudieses Colocar a cualquier equipo Eso sería el ideal En el caso De pegarle el subtítulo Porque Eso significa Que descargan Los subtítulos De los amigos De Subdivex Y se los colocáis A tus criterios Y todo es felicidad Pero Claro Si el equipo Te cuesta 700 lucas Para hacer eso Probablemente sea Menos Menos posible Y que todos Se entusiasmen Déjenme Ya Última Última Antes de De lanzarnos A mostrarles Material Que si se fijan Hoy día les voy a mostrar Hasta cuántas Vienen de cada cosa Porque Como alguien me decía Por ahí Pero es que me apuro No me apuro Trajo harta No trajo harta Sabes que Que es mentira En realidad Es porque El Oscar Hoy día Tuvo que ir Al aeropuerto Buscar las cosas Porque Los que les comenté El domingo Quedaron en Retenía En aduana Que en lo regular Digamos Si tú traes mucha Mercadería Sabes que Aquí tiene mi declaración Ya pero igual Se lo tiene que sacar Un agente de aduana Bueno Me lo saco Un agente de aduana Pero entonces Oscar lo tuvo que ir a buscar Y me lo trajo para acá Porque era muy tarde Como para que La recibiera en la tienda Ojalá lo hubiese recibido En la tienda Porque Estaba toda la tarde Pegado No quiero ver nunca más Un código UPC Pero salió Por lo menos aparece Déjenme ver acá Qué me dicen Bueno sí Son cosas que Tienen que ir pasando Yo me matriculé Con los míos Don Cristian Don Felipe Stark Muy bien Y los derechos Pero para otros Don Cruz y Shakira Qué bien Que les va bien Ay los Luthiers Yo lamento mucho Que los Luthiers Sacaron Tan Tanto disco De BD Lo de Luthiers Habían dos cajas Grandotas Y de repente También desaparecieron Creo que Los venden ahora Solamente en el teatro Donde hacían presentaciones Don Joaquín Cabeza Sí Y pues me llegó After Sun Pirateado La última tanda Que llegó Venía con sus tígitos Venía con todo Pero venía pirateado Así que Ha pasado Claro El depredador Con audio comentario Pero eso se puede hacer Porque eso no cuesta nada Fue buena esa mirada De depredador Creo que estaba muy contento De con quién Las vimos O sea No vimos depredador Solo La vimos con gente Que primero se estaba riendo Y después estaba muy interesada Porque Depredador Tiene esa cualidad Hay un punto En donde ya está ahí Completamente Está poco valorado Como thriller En ese sentido Pero ya Sí Bueno También tiene que Yo creo que Él pasa mucho Por ahí De que los Titulares de derecho Tampoco cortan mucho Con el formato físico O sea Con los DVDs De hecho era menos Con los Blu-Ray Hoy día es un poco más Porque Porque hay un cierto control Sobre lo que sacan Pero Eventualmente Les va a interesar más Que todo sea A través de un streaming En donde Propio En donde ellos tendrían El control de cada cosa Y Y Napo Se entiende De que no les interese Y De partida Vamos a ver Quién lo tiene Y por qué Y si les interesa hacerlo Pero Esos son palabras mayores Vamos a ver Si las vamos A A lograr Concretar No lo sé Uno En realidad En esto se mete Nomás Y lo que salga Salga Porque Porque si no En realidad No tiene mucho sentido Intentar hacerlo Hay que lanzarse O sea De hecho piensen Que yo a México Viajé a ciegas La primera vez En el 2020 Cuando todavía Este programa No existía Pero yo me fui Así como ya Voy a agarrar las pilchas Y me voy Y veré lo que hago allá Y resultó Bastante bien La mayoría de ustedes Conoce esta tienda A propósito después O sea Sobre todo La gente de regiones Que se puso a ver el canal Y se puso a comprar de fuera Empezó a ver ya Con la alimentación De viajes a México Y después de eso Con un poquito más de velocidad A la pasada Listo Son las 10 de la noche Están de gira Despedida Sí Sí Pero en Argentina No sé si vayan a venir Por acá El DVD dirigido Por Campanella Viene en uno de los packs El de El de Lutier Don Jorge Sí pues Por ejemplo Gata acá llegó En esa pasada Pero Despedida ¿Verdad? No es como No es como Las despedidas De X Ya Vamos a lo que vinimos Y les voy a empezar Se los voy a mostrar acá Directo esta vez nomás Porque La vida útil Del DVD O del Blu-ray Yo no sé si viva tanto Mira Hasta donde yo sé La vida útil De los discos No está contada Por tiempo Sino que está contada Por cantidad De reproducciones Creo que la reproducción De un DVD Eran mil Mil y algo Una mil cincuenta y cuatro Reproducciones Y después de eso Ya la placa Y el plástico Se despegaba Obviamente también Tiene que ver con Factores de conservación Etcétera Creo que la del Blu-ray Son diez mil Y algo Obviamente No hay tiempo Para reproducir Diez mil veces O algo Así que no sé Si eso sea Tal cual E ignoro Las del 4K Aunque me imagino Que deben estar por ahí Pero Da lo mismo No sé si vas a poder Ver cinco mil veces Una película O exhibirla Cinco mil veces Así que no creo Que sea tanto Oye Yo quiero Quiero hacer Eco de las palabras De don Santiago Machado Allén de los Andes Porque dice que vuelva A B H Uno de mis sellos Favoritos De la vida Que era Argentina Video Home No solamente porque Sacaban material argentino Sino porque Le hacían a lo que Viniera Y de la cantidad De material europeo Entre ellos Y Z Fins Oye que traje Cosas de De cine autor Lo que pillara Era Era muy muy bueno Si A mi me hace sentido Guardarlo Guardar los discos En el refrigerador Se supone que El frío Los conserva mejor Once you put a time In Hollywood En su Blu-ray Dice Martín Tempine Que rodea Las 9900 reproducciones Lo cual Es Por tiempo Imposible Pero bueno Transeuropa De un sello Un poquito menos bueno De hecho A mi Me cargaban Sus portadas Me cargaban Las cajas Que hacían Y si hay algo Que no soportaba Era que Muchas de sus películas Las tenían en full screen Porque venía Muy heredero De En los tiempos Del VHS Entonces Venga la sangre De Laimi Venía en full screen Y no en widescreen Pero bueno Emerald Films Era el equivalente De Videoman Que hueá en Argentina Nunca esa película Pagó un derecho Jamás vio algo Similar Haber pagado Los derechos De reproducción Es verdad Que los niños Reproducen muchas veces Pero es una cosa Temporal Yo creo que En horas de vigilia De cualquiera Sonan 12 horas Una película Que dure 2 horas Alcanza a verla 6 veces al día En una semana Son 42 veces Por 52 semanas En un año 5 por 420 Son 200 y algo Contando que las ves Todos los días 200 para que sean 20 mil Serían 2000 en 10 años Claro Más o menos Si estás viendo La misma película Por 10 años Puede que llegue Un poco menos 5 años seguido Full screen es 4.3 Así es ABH no ABH era bueno Bueno Manifestil Vale la pena verla Muchas veces Hay que decirlo Ya Voy a empezar Con los DVDs Voy a empezar Con los encargos ¿Saben qué? Voy a empezar Con esas cosas Porque van a ver Pasar otras cosas Que igual son encargos Pero que trajimos Más de una Entonces van a decir Ah esa es mía Si no importa No se preocupen Pero esto Estoy muy contento Esto se va con Con Esto es la zona muerta Que creo que Tranquilamente El cliente andaba Buscándolas 6, 7 años Las temporadas Que le faltaban Y ahí están Las conseguimos En las 3 Con Con los pasajes Yo espero que La próxima semana Don Nico Lo prometido Es deuda Yo sé que le va a echar El ojo A algunos otros DVDs Pero esto es una De las cosas Que le vamos a tener Oiga Don Martín Tempine Ni me diga Una de las cosas Que iría a buscar A Argentina Es a quien Se le compran Esos derechos Con eso le digo todo Y ahí 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 gasta Pero sería Sería muy bonito Eso Esas son las cosillas Que vienen encargadas Que solamente Llegó una Me conseguí una sola Y ninguna Tremón ¿Qué pasó con ABH? Don Felipe Como cualquier industria Allí en Los Andes Digamos que no Que no están produciendo Yo diría que Como del 2018 Que ya ABH No No, no, no No hay más No existe Ahí se ve Sexo en la ciudad Mire En realidad Deberían haber puesto Por último Una en que salieran Las cuatro Encuentro un poco injusto Que haya que girarla así Ahí está En DVD La serie completa Con subtítulos en español Otra cosa Bastante perdida Y que ya Por lo menos Recuperamos en eso Recuerden que también Está en Blu-ray Pero en Blu-ray Sin subtítulos en español Otra que ¿Saben qué? Esta igual la deben En Blu-ray No quiero decirlo Ahí se ve bien Esto es Rapsodio En Agosto La última obra De Don Akira Kurosawa Con Richard Gure Y creo que Si mal no recuerdo Esta la produjeron Los chiquillos Lucas Coppola Y Spielberg Para algo Con el material Sí No, si es un trabajo Arqueología En bastante Sobre todo Sobre todo En DVD Yo podría hacer Un viaje Solamente a traer DVDs Pero va a depender Que tanta gente Anda buscando Tres estaciones Tres estaciones Aquí en realidad El nombre es Bang Bang No me acuerdo Pero esto fue un título Que nosotros trajimos Mucho de España En su tiempo Estamos hablando Por allá El 2005 Y que se nos había perdido Completamente Como en general Se perdió Tanta cosa Coreana Y oriental Esto es la vida De él Por si la quieren tener Subtitulada en español Y tan dispuesto Que sea en DVD Acá está Esta es otra Muy desaparecida Y que fue Yo les diría Que claro La vida es bella Lamentablemente Hizo parecer Que Benigni Era un ser humano Menos aceptable De lo que es Pero esta es una Muy buena película Una muy buena película Con un muy buen reparto Acá está Don Tom Waits Por ahí En un gran Gran papel Si no la han visto A mí Esta Esta me gustó Derechamente También otra cosa Completamente desaparecida De todo catálogo Así que Otra que Me hubiese encantado Irma Haberla conseguido En Blu-ray De inmediato Aunque fuese Sin subtítulo En español Pero que Igual la tengo en DVD Yo sé que Usted va a esperar La británica Pero Solo El viento que agita El prado De Kenlock Donde empieza Su trabajo Con su actual guionista Y que creo que Probablemente De ser uno De las colaboraciones Más Prolíficas En lo muy buena De calidad que tiene Enojo que viene De nuevo con otra Este año Y que yo estoy esperando Vuelvo a repetir Yo sé que a algunos No les gustó Porque se sintieron Muy mal Y muy terribles Pero vean Lazos de familia También conocida como Sorry we miss you La encuentran En movie Si quieren Y si no De todas maneras Está en Blu-ray Y está en DVD El DVD Memorias de un asesino Don Lucas Era una edición De Gati Video Argentina Era feita Pero era bueno Claro pero Don Pablo Pero ahí actúa El tigre y la nieve La dirige Adiós a Lenin Solamente hay dos disponibles Porque una ya se va Para un colegio Que Está celebrando En una pata Que se lo hubiésemos traído Oigan Si alguna de estas No está Es porque no alcanzamos A crearlas solamente Porque esto Igual es un viaje Un poco encima Pero van a estar A más tardar Mañana en la tarde Cuando mucho Esto es Paranoid Park Otro No sé si se fijan arriba Esto es un sello Que se llama Cineteca Nacional de México Otro sello Maravilloso Mexicano Sacó un muy Muy buen material En DVD De hecho su colección De cine mexicano Es histórica Fui tres veces A la Cineteca Nacional Tratando de que la tienda Que tienen Tuviese abierta Para tener una conversación A propósito de eso A propósito de si tenían Disponible algún poder Las tres veces cerraban ¿Cómo hacen eso? Otro caballero Que teníamos Bien abandonado En formato físico Es Don Berner Herzog Esto es Aguirre Y esto es Fitzcarraldo La otra que creo Que me voy a poder conseguir Es Cobra Verde Pero no por lo pronto Probablemente Va a depender De que tan vienen De este material A ver si vale la pena Me darse una vueltecita Guzman Sand Así es Paranoid Park Y Razerhead En DVD De nuevo Si algo de esto No está Vamos a Va a estar siendo creado Muy muy pronto Al otro lado Del camino En DVD O por el lado oscuro Del camino También conocido Como los highways Así se llama A lo mejor Fue el horario Fui en la mañana La tarde En la noche Twin Peaks Firework With Me Que es una excelente compañía Con la caja que tenemos De Twin Peaks Traída desde Italia En este momento El documental Sobre Kinski Ese existe My Best Fiend Existe Pero no con subtítulos En español Don Martínez Muy bueno Ese documental No Don Pancho Lamentablemente La vez anterior Traje La Choca Que viene a ser Algo así Como Nuestro Chacal De Nahuel Toro Dirigida por el indio El indio Fernández Para quienes no sepan Es como uno de los Máximos ídolos Que tiene Guillermo El Toro Y participó con Con Sam Pekinpah En más de alguna De sus películas Fue un reconocido Como Pekinpah Como alguien Que le ayudó mucho Ah Historia de fútbol Fiel en el loco No pues Nada de eso A mí eso me encantaría Editarlo A mí si me pasa en el máster Yo la mando a hacer En Blu-ray Carretera perdida Así es Los películas Herzog tenía Tenía dos grandes packs Que fueron editados En Estados Unidos Al principio Y después que sacaron Una caja grandota En Blu-ray Pero sin subtítulos También los DVDs Estaban sin subtítulos En donde uno traía Popol Wufitz Carraldo Cobra Verde Nosferatu Y Aguirre La Ira de Dios Cajaza Y ese Esa caja especial Incluía a mi Mejor enemigo Y la otra Como que Era feita La negatividad No 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 Pisemos la gama Entre superhéroes Don Santiago Por favor Carrusel No De Televisa No hablemos No hablemos de Televisa Televisa es otra cosa Donaldo ¿De qué le pregunto El película Disney? Nada 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 De Disney Sí que no había Ninguna cosa Para traer Fue A propósito De los tres De los tres Años en que En que ellos ya Estamos hablando de 2020 2021 2022 En que no hay nada Ya Si lo trae Viene con audio en inglés Y con subtítulos en inglés Y en español Rhapsody en agosto Si la información dice que no Lo corregiremos en su momento ¿Qué películas chilenas Tendría el sello fílmico? Yo creo que Andres Wood Se merece bastante Yo joven y alocada Te la saco Cuando queráis Creo que es una película Que internacionalmente Le iría muy bien Y creo que habría que buscar Varias otras Que son De 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 corte internacional Onda la luna en el espejo Y ese tipo de cuestiones Que Que le fue muy bien En mucho tiempo Gloria también Pero Gloria ya tiene ediciones En tu país Haga fílmico Una sociedad anónima Fílmico ya es Lo que ven Estos Me encantaban estas cajas Eh No sé No sé si las vamos a mantener Si ya las vamos a abrir Pero acá viene Nowhere in Africa Eh Los gritos del silencio Y una maravilla Que se llama El libro de cabecera En DVD también De nuevo Si algo todavía no está Va a estar después El club Es que el club Está editado en Blu-ray Está editado en Estados Unidos Y ya está Estuvo editado en México Pero está editado en Estados Unidos En Blu-ray Eh Y por un muy buen sello O sea Ese sello que saca material latinoamericano Allá Hay varias cosillas Que aquí no lo veo Eh Lo que pasa es que son caras Entonces se traen poco Eh Al mono en cito No sé quién es el mono en cito Pero bueno El manso a poco Saludo mono en cito Eh Oh es Bueno Aquí no Aquí no ha pasado nada Yo también Te la editaría de inmediato Pero de nuevo Eh Don Gonzalo Don Gonzalo Yanedela Quien ven ahí pasar Es el encargado De la creación De los productos En la página Entonces me está diciendo Al tiro que la deje así nomás Porque Don Felipe Stark Yo concuerdo también con usted Creo que Perro Bomba Si se merece una edición Muy bonita Si no la han visto Perro Bomba Busquenla Debe estar en Onda Media Eh Es una de esas peliculazas Que si hubiese sido Una película norteamericana O inglesa Hubiese estado nominada A premio Y un montón de otras cosas Es un 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 comentario Sobre Sobre la inmigración Y Y algo muy similar A lo que sea A lo que pasa en Humberto Eco Que es el En Humberto D Perdón El paso a la miseria Que es Magnífica Aparte que encuentro Que el muchacho Que es protagonista Está tremendo Sí Es que yo creo que Perdón Don Fernando Romero Dice que mataron A un hombre Que no ha pasado nada En un doble pack Y yo iría con las tres Del muchacho Así De entrada Y Y bueno Perro Bomba Oigan Lo que ven en mis manos Probablemente no lo habíamos tenido Estos son packs de Ghibli En DVD Que llegan a 19.9 Así que El precio es más que recomendable Hay uno que viene Mononogue por Corroso Y Los Llamada Y en el otro viene Ponio Náusica Y La Guerra de los Mapaches Estas cajitas Creo que es primera vez Que las traemos Y las trajimos justamente Porque la escasez de Ghibli Va a empezar O sea Esa es una De que Hay que ir asumiendo Que va a ocurrir No 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 es Me gustaría decirles que no Pero 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 está No Don Martín Olvídese de las series de televisión Yo Yo Tuve información directa De que Los 80 Se hizo en Blu-ray O sea Se hizo el máster en Blu-ray Se hizo el empaque en Blu-ray Y cuando se sacó la cuenta Para editarlas Dijeron no Porque creo que tenían que mandar a hacer mil unidades De la caja Y asumían de que no iban a vender Mil unidades De eso Lo cual yo lo encuentro terrible Porque Porque eso es un título que Los 80 por lo menos Debería haber tenido una Una edición en formato físico Un pack completo Recuerden que eso solamente editaron Hasta la quinta temporada Sexta y séptima No salieron en formato físico Y después de eso El sello Que era Video Chile En ese tiempo Dejó de existir Entonces No hubo nada que No hubo nada que Hubo más de un sello chileno Que editó en Blu-ray Pero siempre en Blu-ray quemado Jirafa por ejemplo Sacó en Blu-ray Y sacó en Blu-ray Quemadito Duro matar dos En Gatibide Antes que el diablo sepa Que están muertos Ah bueno Eso lo sacaba un sello Que se llamaba Música y marketing Y ellos decidieron Explorar con el Blu-ray Pero quemado Y sacaron Sacaron luego Wall Street Sacaron Eh Antes que el diablo sepa Que están muertos Sacaron varios títulos buenos Que los tiraron Y costaban Dos mil quinientos pesos Si eran Eran copias Tenían poco A ver lo mismo Algo del desierto Fue editado en DVD También creo que es una serie Que merece una edición En Blu-ray Pero de nuevo Ahí está involucrado El Consejo Nacional De Televisión Así que no sé Si sea tan sencillo Porque cuando hay Fondos estatales Involucrados Eh Bueno Cuesta un poquito más Eh El Intel Stellar 555 Ese costó mucho Conseguir lo original En su momento Oye Déjenme Ordenarme un poquito Porque necesito Ir sacando esto Y dejándolo en alguna parte Y estas son Varias Y de a varias Estas de acá Las mostré No las mostré Miren No encontré Underground La busqué harto Underground Era Gatibideo Mándame a Underground Ya que estáis ahí Tan chorro con Gatibideo Gato negro Gato blanco Bueno Esta de nuevo Es una maravilla Cuatro meses Tres semanas Dos días Una maravilla Del cine rumano De esa Como que Fines del 2000 A principios del siglo Son buenísimas Muy recomendada Si no lo han visto Una historia sobre el aborto Que tiene muchas más ¿Cómo se dice? Más aristas Que conversar Y esa es una De las que lo tiene La grande peleza Me encantó la portada Quiero decirlo La otra es la típica No Esta está echado Oh Y el de Magnolia El gran problema Con el de Magnolia Que tenía un desfase de audio Estaba sacado De una edición De New Line Platinum Series Y no sé por qué Tenía un desfase de audio Pero Era Gatibideo Así que debe haber sido buena Y esta Oye Hay película De adelantada a su época Esto yo lo vi en el cine A fines de los 90 Con eso les digo todo Hay película De adelantada a su época Y esta Esta es una historia Sobre un niño no binario Básicamente es un niño Que dice Que desde los 7 años Él es una niña Y viene toda la conversación Alrededor de qué hacemos Con esto 25 años Tranquilamente A ver Estos quality films Uy Esto sí que es viejo Maboyen Ross Si no lo han visto Joyaza Don Robert De Niro Fue papá Mira Ser papá No cuesta nada El ser mamá La parte complicada Ser papá Si uno no es papá Uno es donante Y para eso No cuesta No cuesta Don Mario Don Mario Pregunta por Georgie Mildred Estuvo editada por Acorn Media En Estados Unidos Hace unos 5 o 7 años Pero estoy casi seguro Que ya Nada Nada con eso Oye voy a mostrar Ediciones bonitas Primero antes de entrar Mira Estas me encanta Encontrarlas en México Porque son automáticamente Cuestan O sea Si cuesta en Estados Unidos 40 dólares Esta sale 35 Puesta acá Que es lo mejor Ah sí Si tengo Persepolis Es que Se notan ahora Con esta transmisión Charlie La fábrica de chocolate Cuidado que acá hay Lo que estoy mostrándoles aquí Son algunas de estas ediciones Que A veces uno se encuentra En México Pero son norteamericanas Pasó con el Imperio del Sol Por ejemplo O con ahora Lo que están viendo de Argo Porque ellos en un momento Importaban de manera directa No importaban directo Sino que como fabricaban en México Se dejaban una cantidad Para distribución nacional Muy difícil de encontrar hoy día Pero bueno El ser papá es trivial Así es Yo lo comparto con Don Luis Ese comentario No hay ningún valor Valor está en criar Pues lo otro El amancay se pega una visita Sí De vez en cuando Déjela Si cuando pase Se la pasamos Si no pasa No pasa No pasa nada más Pasa a buscarse Oye Muestra Monero Te mostraré un tonto Hablando de David Simon Que Cuyo contrato con HBO Fue rescindido No es que lo hayan despedido La gente En el tamaño De Don David Simon No está contratado Él tiene un acuerdo De distribución Con HBO Y a él Les faltaba ahora Dos series Una de hecho Que yo De verdad Me interesaba mucho Que es sobre La guerra civil española ¿Por qué saliste De tu pueblo Baltimore Para ir a España? No Es una cosa Que no lo sé Pero esta es una maravilla El muchacho Que ven ahí Con pinta De De dirigente sindical De los 70 En Chile Es Oscar Isaac En un gran Gran papel Como un concejal En New Jersey Que decide Construir Viviendas sociales En un barrio Determinado Una joya Show me a hero Si no está publicada De nuevo Lo que nos falta publicar Y don Mario Lizama Me pregunta No Esa sí que no la he visto Disponible Por lo menos Y en general Ese tipo de cosas Lamentablemente Si es que están Sobre todo Las series de esa época Están solo en inglés Es muy raro Que algo de ese tiempo Esté editado Siquiera con sus títulos En español Mildred Pierce Otro camión Alguien el otro día Decía Que bueno que HBO Está haciendo buenas Miniseries ahora HBO Siempre ha hecho Buenas miniseries Desde sus primeros tiempos Siempre hizo Muy buenas miniseries Esta es una maravilla Esto lo dirige Stephen Daldry Evan Rachel Good Que está muy muy bien Y bueno Guy Pearce Que se merece un premio Por un papelito pequeño Por ahí Pero muy importante Kate Winslet Protagonista Por lo menos Hablando de De joyas Esta la traemos A veces a Estados Unidos Cuando llega de México Llega muy barata Yo no he visto Todavía la serie De mortalmente parecidos Dicen que está por ahí Y la película En Blu-ray Lamentablemente Cuando llega No The Ringers No llega Es muy raro Que aparezca Porque es de un sello Yo me llamo Shout Select Entonces igual Cuesta bastante Ahí está Ahí está Ahí está La edición lenticular De Man of Steel En Blu-ray 3D Y Le guardamos Show me a Hero Señora Irma Cuanto pueda Para aprender Lo que es Más que la democracia Aprender lo que significa Administrar y fundar un país Oye Esto viene Usadito De hecho está publicado así Me encanta Estas colores especiales Libritos Ya no la hacen así Aunque lo de Steel Porque trajimos el otro día Bueno Esta es la otra división De cosas que Trajimos de México Que son Las que de Estados Unidos Están muy caras Y había que aprovechar Esto por ejemplo Tintín Las aventuras de Tintín Del señor Spielberg Y el señor Jackson Aunque en realidad Se nota mucho que es Spielberg Igual no sé por qué Se puso un personaje Está bien Se lo merece Tintín Trajimos 5 Echenle una miradita esa Porque de verdad Que la diferencia Esa con la otra Esto Ahí está Dos mulas Para la hermana Sara No me pregunten Por qué Universal editó Two Mules for Sisters Sara En México Con subtítulo en español Y en Inglaterra Con subtítulo en español Pero en Estados Unidos Lo sacó en inglés Porque No sé Qué sé yo Tintín Jones Esta Peter Pan Esta es bien buena La verdad Amigo Me gusta Pan Pero no es tan buena Tiene un par de cosas muy bien Pero esta está bastante bien Y está muy desaparecida Esta es otra de esas cositas En las que les decía Que fue Matanga Y Juan Echanga Había que traerla Peter Pan con Oscar Isaac De nuevo Si no está Va a estar publicada después No se preocupen Otra que había desaparecido Que es Que es la Final Fantasy XV Entre la 7 y la 15 Supongo que habrá que jugar El juego Yo no he visto La de Peter y Wendy Básicamente porque yo David Lowery Le tengo harto cariño Y no quiero que se me pase Y no quiero que se me pase Hoy Tic Tic Boom Vean Tic Tic Boom Yo también concuerdo Con la recomendación De Don Javier Aquí Si no han visto esa Ese es un Un poco extenso Pero funciona ¿Por qué en UK Se preocupan más De nuestros subtítulos Que en Estados Unidos? Yo no creo que sea eso Yo creo que sacan Una edición universal Estados Unidos Y una edición universal Internacional Entonces claro En Inglaterra No van a hacer otro disco El mismo disco Por eso sale con No sé Español latinoamericano Pasa con las cajas De Clint Eastwood En general Vean Miren Miren Que belleza Esta es tan vieja Que tiene El Star Riot Ahí está Incluye todo eso O sea Trae un notebook Obviamente Trae postales Disco doble Blu-ray Más DVD Y un pendiente Preciosura Si tienen De hecho Lo único que tengo Para el día de la madre Con eso lo he de todo Dice El viernes darán Where the wild things are En el normandivo Uy Que bonito ver eso En el cine Una que Desaparece bastante Y la volvemos a traer Porque Mucha gente No quiere No le interesan Las precuelas Así que Dice Yo quiero solamente Mis originales Siguen sin ser Los cortes originales Olvídense de eso En formato físico TTV Que linda es TTV ¿Cuál es TTV? Tick tick boom En Netflix Irma No me coloquen siglas Que yo me pierdo Con las siglas También Otra que conseguimos Dos unidades No sé si la van a seguir Sacando encima No sé si la van a seguir Replicando Pero Es Cosmos de Carl Sagan Que tiene La gran gracia Que viene con doblaje Al español Entonces Si lo quieren Sobre todo Para los niños Más chicos Sigue siendo La de Carl Sagan Recuerden que La de ¿Cómo se llama Este otro caballero? El que no le gusta Nunca ninguna película Neil D. Styson La sacaron de catálogo De nuevo Porque es Fox Entonces puede que Después la reediten Como Disney Y si no Vamos a empezar A buscar En ediciones norteamericanas Aunque sean usaditas Tetsujin 28 Iron Man 28 Me encanta que Esta portada Solo en Latinoamérica Porque Porque tiene de fondo La bandera imperial De Japón Yo no sé Si ustedes lo saben Pero la bandera imperial De Japón Que es esa Que son estos rayitos Rojos de fondo Es el equivalente A la suástica En En oriente A propósito de Cosmos Se viene una película Biográfica De Carl Sagan Sí Pero la biografía Yo ¿No gustan La biografía Todavía? Yo 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 no sé No estoy tan seguro De eso La voz de mi mejor amigo Para que Don Lucas Diga Sí Esta vez la traje de México Pero es la norteamericana Recuerden que igual Está en 4K Y se ve Muy bien La old boy De Spike Lee No es la old boy Loco por Mary Todo lo que le estoy Mostrando ahora Es Aprovechen ahora Dios mío Que hemos hecho Peliculaza Aparte me encanta Esta película Me encantó Porque Encuentro que los Los franceses Son quienes mejor Están administrando El hecho de que Francia Ya Étnicamente No es Lo que ellos conversaban Así que Está Está muy Muy interesante Y A ver Ahí se ve Me confundo de mano Desde el infierno From hell Que esta era otra Que en Estados Unidos No tenía subtítulos En español Venía solo con doblaje Y la versión mexicana Si incluye los subtítulos Esta es una de esas La old boy Con subtítulos Old boy Tiene subtítulos No, no, no Si de México Es muy muy raro Que yo traiga algo Que no tenga subtítulos En español Y déjame asegurarme Pero Lenguaje inglés No Así que no trae subtítulos Te imagino Aquí lo sacaran En México Solamente No Ahí es Corazón Films Viene subtítulos Corazón Films Otro sello Que se perdió Si Es bastante más accesible Hay que decirlo Fiddler on the roof Que ustedes se fijarán Viene con Sleep cover Es la razón Por la cual La traje de allá Esta se va en oferta Porque la carátula Está humedecida No tengo idea Porque esto Si ustedes mal no lo recuerdan Está editada En Estados Unidos Solamente A través de la Caja de Columbia En 4K Nunca la editaron En Blu-ray Con subtítulos En Estados Unidos Si en Inglaterra Y si en Latinoamérica Esas cosas que Suelen ocurrir Los ojos de Julia Reacción en cadena Yo sé que Hay alguien que Si no la compró ya La está comprando en este momento Y La pesadilla En la calle Elm O pesadilla En la calle Del infierno La colección De las 7 En edición latina Que cuesta Como 20 lucas Menos que la otra Otra que también Llegó una sola Y cabrón Aprovecha Amigos O los Intocables O amigos Inseparables Escándalo Esta todavía es Conseguible En Estados Unidos Si es que le interesa Notas de un escándalo Repartazo Está enorme Pero también Editada por Fox En México Todavía se puede pedir La hora si es que quieren Aunque es considerablemente Más costosa Escándalo americano Con subtítulos en español Recuerden que American Hustle No tiene subtítulos En español Esto va Ahí Otra que En Estados Unidos Editaron Solamente en inglés Y los mexicanos Y los europeos La sacaron con español Una mente brillante Esta Me la pillé Y la traje al tiro Espero que les vaya muy bien Whatsapp Dog De Peter Bogdanovich Con Barber Streisand A propósito Un comentario Que hay por ahí En el libro de Tarantino Está muy muy bien Don Claudio Un saludo Que le vaya muy bien En el diferido Valkiria Otra que también encontré Que no la había visto Hace rato De hecho La única razón Por la cual está A un precio razonable Si no estaría en 30 lucas Es porque está Media aplastadita La cajita Uuuuh Yo sé que los que saben Van a decir La portada está en español Pero no importa Está en huelga De Russell Pero Nada nos quita Las cosas anteriores Rob Roy Otra que también En Estados Unidos La sacaron de catálogo Una lástima Pero está ocurriendo Con muchas de las cosas En Game Fox Oye Esto A propósito de Gus Van Sant Esto es Restless Que es con La mía Más y Cows Que hay una pequeña Gran película De esas cositas chicas Que a Gus Van Sant Le funcionan tan bien Con el Henry Cooper Estaba muy buena Y Carros de fuego Que teníamos Un parcito en el local Y logramos traer más Déjenme cambiar la caja Esto va a salir largo Por lo que estoy viendo No debía haber conversado Tanto al principio Aunque no Las otras Estas están de a uno No más La del papá De Niro No sé cuál es la del papá De Niro Pero lo entiendo Ah la versión Hubo una versión En que venía con el director Scott de One Supertime En América Es conseguible todavía Don Fernando Pero el precio Irrisorio O sea Esa Ni le digo Los ocho apellidos Solo la pillé en DVD Y yo te dije Que esa existe en Blu-ray Así que no te la quise traer Como está ahí Manolo Y no Con la otra Con colores primarios Nada Y en general Con ninguna De esas cosas Que me he visto Porque no las editaron En México Lamentablemente Ya En estas hay de varias Así que Vamos a andar Un poquito más rápido Vamos por partes Amor Igual Dizaportano Es muy Amorosa Sí Quizás Pero No Don Mario Se la puedo conseguir La corte especial Pero Solo en inglés Está editada En Estados Unidos Una edición Bastante aceptable Aunque la mejor Es la británica El pianista También Llegaron siete unidades De eso Una separación De Farhadi Para los farhadistas Que yo sé Que todavía quedan También llegaron Está Salesman Creo que tenemos Las tres Que salieron Con subtítulos En español Por Sony Antes de eso Sí La versión extendida De Das Boot Es una miniserie Que hicieron Con todo el material Que encontraron Esa es la versión De como de cinco horas Y tanto Pero está editada Está editada En un Blu-ray doble En donde viene la Ni siquiera como por capítulo Son como dos partes Para ver en familia Lo que ve en pantalla De Ana Belette Que yo creo Que va a estar muy contenta Es La mujer que cantaba También conocida Como Incendies De esta trajimos Todo lo que pudimos De nuevo No sé si Vamos a poder conseguir Después Pero por lo menos Ahora sí trajimos Bastante De estos Con amor Prefiero que esté Esa portada Cualquier otra cochina Mira cualquiera De las otras cosas Que pasan en la película No sé Violines en el cielo O Curbito Si esto no lo han visto Y dicen ¿Por qué siempre La recomiendan? Veanla Esta es una maravilla La encuentran Como Departures En inglés O Curbito En japonés Y Violines en el cielo En México Porque en Latinoamérica Tuvo otro nombre Aparte Velec Vaya a la página Y por último Colóquele Pago con transferencia Y después me pagan El local Pero asegúrese Don Fernando Romero No sé por cuál Clásicos del Cine Sí Yo la encargué La Dustwood Británica No se preocupe Irma La fiebre de Doom 2 Beneficia de alguna forma La distribución Del catálogo No Olvídense Que las fiebres Por películas Blockbuster Benefician a las indies Jamás Ha ocurrido eso Y no va a pasar En mi experiencia Lo que ven en portada En sus pantallas Es una que La teníamos Muy perdida Y la volvimos a conseguir Que es Paris, Texas De Don Bing Benders De nuevo mi comentario A propósito de que Un importante De su tiempo Que fue Bing Benders Hoy día anda medio Como Abandonado De Melancolía Muy comentada en este momento En el chat Lars von Trier No es lo único Que traje de von Trier Tranquilos con eso Lo mismo que El pianista No fue lo único Que llegó De Polanski Llegó Kultesak Y por ahí va a aparecer Otra más Después Otra que Igual hay esperanza De que este año La saquen en 4K Que la edite Lionsgate Por ahí En una edición bonita Pero Siempre puede ocurrir Que en vez de que La saquen ellos La saquen en un sello Más chico Así que Donaldo Becciola Tenemos Tenemos Todas Las Harry Potter En edición latina En este momento En el local Todas Están las 8 Si Está bien Olvidadito Bing Benders Yo creo que El final de la carrera Que ha tenido Como que no lo han Tomado mucho en cuenta El hombre elefante Otra que también Solamente existe en Criterion Y que está Una muy buena Una muy buena edición Si Benders Ging Yarmuch Está medio abandonado Abel Ferrara Concuerdo bastante Con Don Pablo A propósito de eso Hay harta cosita Bueno A propósito De Don Denis Ahora ojo Del señor Villeneblas Que no están Son Politecnica Y Maelstrom El resto están Todas disponibles A partir de Incendies Está todo disponible En Blu-ray Con sus títulos En español No sé por qué Oh Espí Espí es muy bueno Es buena Sigue siendo Una de las cosas Que más me gusta De ese chiquillo Y a mí ese chiquillo Me gusta harto Otra Completamente perdida Y desaparecida Esta maravilla Sobre el El boyerismo Sonoro La vida de los otros Hablando Del señor Von Trier Una de sus últimas La casa que ya construyó Otra que se había perdido Otra de las cosas Que sacó En el último tiempo Cima Y que yo pensé Que eran las que más Iban a tener Mentira Ya vamos a llegar A una que Que lo lamento Mucho Si es que hay Muy buen material Esa es la gracia Con encima Tenían tan buen material Acá también Tienen unos cachorros Imposibles de comprar Nosotros no traemos De esos Pero Azul, blanco y rojo Que también está editado Por Criterium Collection En Estados Unidos Por si quieren tirar Con la edición En 4K También está así Pero si no La trilogía Los colores De Don Kristofsky Es los que Recomendada A más no poder No le ha pasado Un día A esos 3 joyones Don Cristóbal Richard ¿Cómo está usted? Me carga esto A ver si me ponen Las portadas De un lado Rambo La Last Blood Esta está en la categoría De si la traemos De Estados Unidos Más cara Así que La trajimos De Y Otro ejemplo De por qué Esto no lo sacan En Chile Y lo editan En otros lados Tiene que ver Con lo muy popular Que Que es El señor Larraín Afuera No tanto acá Mucho afuera Mubi Cabro Aprovechen Mubi Yo no les voy a No les voy a Tratar de vender Más Mubi Porque ya El Flink Literalmente Está auspiciado Por Mubi Pero Aprovechenlo De verdad Es un Es Aparte Les tengo mucho aprecio Porque los tipos En vez de quedarse Solamente lo que están haciendo Se han puesto a hacer Formato físico ¿Qué más? No les puedo pedir nada más Eh Matt Dillon Puedo haber estado En Pulp Fiction No está nada más A mí esos casting meos Pero es que Él iba a salir No fue ella Eh Ah Mira Don Cristóbal Reyes Me aporta un dato A propósito De que lo que pasa Con los Con las películas También ocurre Con los Con los videojuegos Ahora Me tica que las consolas De gran Performance Eh Lo más probable Es que ni siquiera Tomen en cuenta Un juego chico No les vale la pena Por el otro lado Eh Don Pablo De Oh Me pregunta Si tengo fea La inclusión De Damien Sifron Yo encuentro Yo encuentro que Sifron Es De los últimos Directores argentinos El que más Puede ser exportado Porque su Forma de filmar No tiene Don Santiago Puede que me corrija El término Pero no tiene La pachorra Argentina Relato salvaje Puede ocurrir En cualquier parte Del mundo No sé No sé Si No sé Si no Pero Pero Ojalá Le vaya bien Seguimos con los Amigos Cinemáticos Un paxito Este en Blu-ray El mundo secreto Barrieti La colina de las amapolas Y el increíble Castillo Agobundo 34.900 Por las tres Se los recomiendo Harto El aura Es una joya Bielins Quiere un gigante Como El 8 David Lynch Mulholland Drive Y Razerhead Y Twin Peaks Que igual llegaron Individuales No 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 crean que no No Esa no Esa no No podemos mostrar Oye Que han escrito Si no No puedo hacer Las dos cosas Mulholland Drive Twin Peaks Firework With Me Y Razerhead De nuevo Si esto no está En este momento Publicado Lo va a estar En cuanto termine El unboxing Si pero Lynch De alguna manera No le han pasado Los años O sea En el sentido De que sigue siendo El director De culto norteamericano En cambio Es verdad Lo debe El Ferrar ¿A él Ferrar a qué? ¿Qué hace A él Ferrar a mí? ¿Qué hace? Venganza Del más allá Me encanta Me encanta Que esta cuestión Tiene una calavera De fondo Pero después De pensarlo Tiene sentido Es lo que pasa En la película Muy recomendada De verdad Esta cosa Es de una chica Francesa Que lamentablemente No ha tenido Otro proyecto Después Pero está Es buena Es buena De postura Es buena De discurso Y es buena De gente Resbalando En su propia sangre Mientras persigue Alguien con un cuchillo Pero también Lo hacía Yo no podría decir Que Benders No creó Un mundo Loco Fumado En Las alas Del deseo ¿Qué te dice? A mí el Vichy Borgi Me dio puras alegrías Hasta la selección Nacional Digamos Y Marcelo Espina Tiene mi momento Pelotero Favorito O sea Yo alguna vez Quieren que le describa Cuál es ese momento En donde yo dije Siempre voy a amar Este deporte Es gracias A don Marcelo Espina Eh Bueno Es buena Es buena Otra cosa Que también está En el catálogo De no tengo idea Cómo volvimos A conseguir Estas cuestiones Porque los otros Están fuera de catálogo En la versión norteamericana Completamente No sé Si está Parte del trato De Miramax Porque esta es Dimension Entonces no sé Si entre En ambas cosas Pero el asunto Es que Paramount No tiene planes De sacarla O no lo sabe No sé si Venga con eso Don Pablo Me pregunta Por la tercera temporada De Twin Peaks La tercera temporada De Twin Peaks En este momento Solamente La tenemos en la caja Con la serie completa Pero no tenemos La tres individual Bueno Otra Que también en Estados Unidos No está editada Con su título en español Y es una muy buena Edición en latinoamericana Yo Tonya De esta también Trajimos harta Porque se agota Y se agota Y se pierde Y lo vale Creo que es lo mejor Que ha hecho Gillespie Creo que es un tipo Que además Supo volver a colocar Su cámara Una joya De verdad Creo que es lo mejor Que le he visto A Doña Margot Me imagino En los otros Da para gritar Muchos gravatos En el cine Miren Los voy a decir al tiro Yo lamenté Profundamente Al menos dos títulos Que ya no tienen Stock En sí Pero uno Me dolió En el alma Que es La anterior De esta Directora Que se llama Tenemos que hablar De Kevin Peliculaza Por todos lados Las actuaciones Tremendas Todas Y si no la han visto Se los Recomiendo mucho Nunca estarás a salvo O You Were Never Really Here Es probablemente La mejor actuación De cuenta con Joaquín Fénix Que no es Que no lo No lo digo a la ligera Se las recomiendo También bastante Yo de verdad Lynn Ramsey Tiene que hacer películas Más seguidas Tiene tres películas De verdad Necesito que pasar Ya Y Otra de las malas noticias Si sigamos Demos Si vamos a dar malas noticias Demoslas todas La dimensión desconocida La que ven ahí Es la quinta temporada La que ven Acá Ahí Es la Segunda temporada La otra que trajimos Fue la cuarta temporada Que por Desinteligencia No la tengo acá Pero esas son las tres Que están No hay más De nuevo Esta es otra De esas series Que yo le hubiese hecho Una cajita Lo hubiese guardado Maravilloso Pero lamentablemente No está O sea La uno y la tres Si ustedes ya tenían La uno y la tres Y les faltaban las otras O tenían la uno y tres Y les faltaban solo las cuatro y cinco Vayan De encéfalo Estas están de a uno Así que si se fueron No es nada mi culpa La llave de Sara Cristina Scott Thomas en Francia Ha hecho Todo buena Siempre Bueno Hay que Hay que traer cositas Que se van a hacer Eh Serendipity Oye Coach Miguel Eso no se hace Jesús de Nazaret Que Como saben Ya había llegado Y esta Si se fijan Abajo Tiene el sellito De mix up Significa La tuve que ir a comprar Allá Fue la única Retrato De una dama En llamas Que me pude conseguir Esta es la otra Que Sima Ya no tiene En stock Si no la tienen Y la quieren Si no quieren Esperar la Criterion Si encuentran Que la Criterion Es muy mala Vayan Por esto Porque El hecho De que desaparezca Esta película En Latinoamérica A mi me duele En el alma Pero Don Fabian No esperá tú Esto Yo sé Que se va a ir A la quinta región Con una felicidad enorme El último emperador Creo que esta Si todavía Nos podemos conseguir más Esta también La encontré En un tiangui La traje al tiro Porque Chay Hace cosas perdidas Y esta Ah bueno Lo más probable Es que Don Jorge Pregunta Si Rapsoia También incluye Japonés Por lo general Cuando una película Trae ambos idiomas No colocan Los dos idiomas Colocan solamente Inglés Así que Lo más probable No Dudo mucho Que si un actor Está hablando En inglés Y el otro En japonés Hayan doblado Al que está hablando En japonés Para dejar Para dejar Solamente uno De los audios Así que Anticristo Otra que también Me conseguí Solamente a uno Repulsión Y esta dolió Lost Highway De nuevo Estas son Las que pillé De uno solo Don Benjamón Arden Me dice Que quemo pinos De las críticas Al final De una mujer En llamas No tengo idea Cuáles son esas críticas Don Benjamón Lo siento Así que no podría Tener una opinión Así como directo Oye 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 Don Pablo De hoy Se nos ha pillado Sisters De De Palma No aparece Muchos Sisters Porque estoy Casi seguro Que la tiene Criterion Y en Europa La tiene BFI Así que tampoco Es como tan 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 rápido Eh Pero Joya Igual A mi parece Que Sisters Tarantino Le pone mucho Pero bueno Hablando de Los amigos De Tarantino Acá está Señor Rodríguez Con Eh Don Mario Lezama Pregunta por Ben Juren 4K Yo no he visto Que Warner La tenga Anunciada Ni siquiera A propósito Del aniversario De este año Así que Amelie O Le Fabulos De Sting D'Omelie Pulan Película Que con los años Yo sé que hay gente Que le tiene mala Por las chiquillas Amelie Pero no deberían Tenerle mala Porque le tiene muy buena Más allá de que uno Pueda tenerle mala A las chiquillas Amelie La balada Un hombre Común Otra de Oscar Isaac Otra en donde Está muy bien Pero esta también Existe en Estados Unidos En dos versiones Existe una Criterion Y existe una Regular También se trae Borel Precios Good Time Viviendo el límite O Good Time También Por una diferencia De precio De casi 10 lucas Con las cuales Se pueden comprar Otra película La vida es bella Otra que estaba Muy desaparecida Que menos mal Que hubiese stock Esta que no está Ya en Estados Unidos En la edición Que había originalmente Así que la trajimos Ahora de acá También por lo mismo Porque Puede ser Ojalá que con el tiempo Logramos mantener Lo mismo Es una joya Good Time Los Updys Son unos cabros enormes Necesitan más Solo contra el poder Que también la trajimos Porque ya lamentablemente No está disponible No es la mejor Actuación de Pattinson Pero es una gran actuación La Maldición de Telma Película que vuelvo A recomendar Porque Joaquín Trier Que es más conocido Ahora como El de la peor Persona del mundo Hizo una Una pequeña Gran película acá Y que encuentro Que tiene todos Los temas Que se hablan hoy día Muy bien graficados Y muy bien compuestos Y como que Nadie la pescó Yo se las recomiendo Bastante Vuelvo a insistir Perdón El coach Miguel Me pregunta por Me dice Me gustó muchísimo Lo que dijo Sobre el capítulo Del fútbol Total en Ted Lasso Sí A ver Yo igual creo que Eso es Muy para nuestra gente Lamentablemente Si no lo comentaría Un poquito más al lado Oye Buenas noches Don Iván Que se tiene que ir Verá lo que queda Igual quedan Solo tres cajas Bueno Solo con tres poder Que lo mostré La misión Que también La traigo ahora acá Porque se supone que Esta no viene con audio Español No viene subtitulada No más Pero también La diferencia de precio Con la que está llegando Estados Unidos Es harta ¿Cuál considero yo La mejor actuación De Robert Pattinson? El Rey Creo que Todos en el Rey Están impresionantes Creo que Joel Egerton Se los come a todos Con los zapatos puestos Creo que Ben Mendelsohn Está tremendo Y en un papel Bastante chico Pero de verdad De verdad De verdad Que ese Robert Pattinson Es una cosa demente Y Es mi papel favorito Al menos No sé si sea De una actuación Pero ese es mi papel favorito Lighthouse también Sí Irma menciona Lighthouse también Bien Y ahí hay que decir Que tiene al frente A William Defoe Desatado Entonces tampoco Es tan fácil Don Pablo Debo pregunta Por la caja De Second Sight Del Texas Chainsaw Massacre Ojalá Pudiera traer Más de una cosa De esas Pero no Fue una sola Una sola Pasada Don Cristóbal Richards No todavía Eso está pedido En los locales Cercanos No sé si todavía Puede aparecer En eso Oye Este es un encarquito Que es muy raro Porque esta película La tenía encargada Por dos clientes distintos Igual trajimos tres Así que hay algunas disponibles Va a estar muy contento Se va mañana Y esto es El luchador O The Wrestler Película completamente Fuera de catálogo En Estados Unidos Y que había que traerla No vamos a seguir perdiendo Material de Don Darren Aronofsky Matanga con Gotland Se agotó Bueno pero esa Esa es conseguible todavía Esa si vuelvo a viajar O si es que llegamos Porque eso es lo otro Hicimos las gestiones Para que ahora Si nos despachen Entonces puede que logremos Obtener un pedido Cada dos meses O mensual De De lo que queda Decima Malena Cinema Paradiso O sea Dos de Tornatores A todo esto Quiero decirles que Lo había visto Como a la pasada No más Igual a mí no me gusta Tanto Tornatores Soy Les soy bien honesto Entonces como que No le había dado Tanto Aldeño Morricone Y lo vi Ahora Me lo llevé cargado En la tablet Y dije lo voy a ver Con su título En inglés No más Y vaya que maravilla Que es el documental De Morricone Que maravilla Sobre todo para los que Somos fanáticos De la música y película Creo que es un indispensable Así que Así que sí The King es película De Netflix Y es una maravilla Es una maravilla De nuevo les insisto Bueno yo creo que Michaud es uno de los Muy buenos directores Del último tiempo Y es una lástima Que no tenga más Más cariño Quizás Quizás se merece Que lo promocionemos Hablando de cosas Que necesitan De cariños Bajos instintos Otra que también Está fuera de catálogo En Estados Unidos Por Lionsgate Llegó por acá El padre Que en Estados Unidos No tiene subtítulo En español De nuevo disponible Si Todas las A ver Les vuelvo a insistir Que Sima no esté fabricando Es muy malo Porque significa Ellos van a colocar un tope Entonces si les tengo que hacer Un pedido de doscientas Para que me traigan una cosa Puede que no No sé si me salga Tana cuenta Así que sí Cuídenla Don Eduardo Carrasco Hice que lo vio en el cine Y en 4K En el cine Yo he estado así Mi hermana pequeña Nuestra hermana pequeña De Corea Irokazu Irosaku Irokazu Irokazu Estaba bien en el principio Creo que me equivoco El tercer asesinato Y tras la tormenta La tenemos también En el local Así que si quieren Completar su colección De este caballero O por lo menos Lo que está disponible Les recomiendo mucho De nuevo Me sigue sonando el teléfono Así que me imagino Que es Algunos que dicen Guárdame esto Traten de hacerlo De inmediato por la página Olivia Colman Es un Sí Olivia Colman Es un sello de calidad En general Yo vuelvo a recomendar Una maravilla Que ella tiene Basada en Jean Le Carré Dirigida por la Susan Beer Es una miniserie Que se llama The Night Manager Con este chiquillo Que hace de Loki Joya El Principito La nueva animación francesa Hay muchas versiones El Principito Pero esta es la nueva animación francesa Pregunta Don Don Pancho Si es que eso está En alguna plataforma El documental de Morricones No Pero yo creo que todavía Lo encuentras en el cine Eso está bonito Irma me pregunta Si está en físico De King No Lamentablemente Como es Netflix No Nos han castigado Con esa Yo espero que los Australianos Por ahí Pueden sacar Alguna versión Algo de eso Perdonen Ya Miren Les voy a decir al tiro Porque esta me dolió También Los niños Lobo AMI Yuki De Mamuro Soda De nuevo Tengan todo lo de Mamuro Soda Que está disponible en formato físico Como también está La chica que saltaba a través del tiempo Guerra Cibernética También conocido como Summer Wars Ya no está Así que si la tienen O la pillan por ahí Matanga Dijo la changa No Dejen que esas cosas Se le pase Porque probablemente No No Don Alberto Muchas gracias Esto trae Mononoke Marni Y El viaje de Chihiro 39.900 Porque viaje de Chihiro No hay más Les voy a mostrar Lo que nos pudimos conseguir En Encima De Ghibli Ponio Secreto de la Sirenita Náusica Los guerreros del viento La película va a subir el ánimo La tumba de las luciérnagas Mi vecino Totoro Lo que ven Es lo que llegó La princesa Mononoke De Slandang No han dicho Nada Nadie De No Nada De nada Ni una Nada Y bueno Esa es como Barre Madar Porco Rosso También llegaron cinco Perdón Llegaron tres Porco Rosso Las otras eran Las Kiki ¿Le mostré Kiki? Kiki Delivery Service También llegaron cinco De estas Justamente me retí Sin saber el flinco De Killing Them Softly Es muy bueno eso Y es un gran discurso Es muy lúcido Ese chiquillo Quiero decirlo Sin extranar el puño Del cóndor en cine No De hecho ya sabemos Que no Pero 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 Algo se puede hacer Vamos a hacer Posibilidad de fusión Corporativa con Chazam No Chazam Vende revistas Yo vendo películas Ah bueno Esto es lo otro Este es el gran problema Con lo que yo les comentaba Decima Lo que ven aquí En la colina de las amapolas Secretos de Arriete Este ya lo había mostrado Lo que no lo había mostrado Se la voy mostrando Así como rápido Porque son Una Dragon Ball Que se llama La batalla decisiva En la tierra Supongo que Ese será el nombre No tengo idea Otra que se llama El hombre más fuerte del mundo Son películas de Dragon Ball A mi no me pregunten De que se tratan Yo jamás en mi vida He visto más de 15 minutos de Dragon Ball Y salía el señor Satán Igual es divertido Esta se llama Los rivales más poderosos Que supongo que eran todos Porque todos Eran más poderosos Hasta que se hacía Donal Crecía y le ganaba La batalla De los tres Super Saiyajin Que terrible Si trajimos mucho Regreso del bandido Legendario Era buena manga española Los guerreros Más poderosos Bueno no se supone Que todos vienen Los guerreros más poderosos Ya Ah después viene El regreso Los guerreros más poderosos Ya Devuélvanme A mi Gohan Quizás ¿Quién se lo llevó? Eh Goku es un señor salvaje El poder invencible La galaxia corre peligro Pensé que de eso Se trataba esta cosa Y La batalla de Freezer Contra el padre Goku Me encantan Todo eso de Dragon Ball Va en la categoría De nunca habíamos traído esto Y no sabemos Si lo vamos a poder Volver a traer Entonces preferimos Hacerlo de ahora No tengo idea Lo de la continuidad Ninguna de otras cosas ¿En qué idioma están? Pregunta don Antonio González Me parece una excelente pregunta Esto viene todo En español 2.0 Es decir Lo sacaron tal cual Como estaba Eh ¿Importa el canon Don Pancho? Yo le quiero decir Como un seguidor De todas las películas Superiores Que el canon No importa nada Nada Nunca importa Si la historia es buena Es la historia la que manda De hecho creo que No hay nada Que le haya hecho Más daño En el último tiempo Al A la narrativa Que esta idea De que los universos Tienen que estar Todo cohesionado Y continuado Nada Eh Si No Kame Kameha Como era En Onda Vital Eh Ya Última caja Señores Acá hay Acá hay perlitas Quiero decirles De inmediato De entrada Siempre Siempre El mismo Día ¿Cuál Siempre El mismo Día? One Day Si no lo han visto Peliculón De Lon Charfer Yo sé Que es triste No sé Me carga Es que no quiere Verla Porque es triste ¿Por qué quieren Ver películas de terror? Para asustarse ¿Para qué quiere Ver uno Un drama? Para ponerse triste ¿Para qué quiere Ver uno Comedias? Para reírse Hay que abrazar Todas las emociones Como por ejemplo Con esta Con la gran Silvia Cristel Emanuel De nuevo En su edición De estudio Canal Universal Maravillosa Onda Glaciar ¿Quién? ¿Dónde era Onda Glaciar? Dragon Ball El Saiyajin Toca dos veces Dug Day Afternoon En esta Su primera edición Recuerden De que después Hay una edición Especial Que viene con Más material extra Pero solamente Editada en Estados Unidos Y caritas Perdónen que les muestre Así porque Las tengo ordenadas Con la portada El hilo fantasma También conocida Como el hilo fantasma Esa es otra Que está en la categoría De Borbrecios En el nombre del padre En esta caritulita blanca Con toda la portada En inglés Esto es como de las raras Pero también 14.009 En primera plana Esta la traemos Porque viene con audio En español La edición latinoamericana Nada de diferencia De la edición norteamericana Que viene solamente En inglés Existe un boxet De manual Si Un cajón Una estufita Ese cajón Pero eso está Solo en inglés Yo no tengo nada Del láser disc Yo cuando llegué A Santiago Ya el láser disc Estaba completamente extinto Nunca me compré El láser disc Y nunca le encontré Mucho sentido A guardar esas cosas Pero Las portadas son bonitas Esto Que ven en pandemia Yo creo que nunca Lo tuve en el local Nunca la conseguí La edición norteamericana Esto es Christmas in Connecticut Con Doña Barbara No Stracy La otra La belleza Barbara Stanwyck Es una Es uno de esos clásicos Clásicos Y estaba editado por Fox En Estados Unidos Pero nunca la había Nunca la había visto De hecho No tenía idea Que estaba editada Latinoamericana Como tampoco sabía Que estaba editada Esta en Latinoamérica Que es Almas en la hoguera O 12 o'clock Hike Con Gregory Peck Otro classicón Estaba editado por La Fox Studio Classics En DVD Y también la sacaron Como Cinema Classics En Blu-ray También Desaparecía completamente Don Mauricio Barriga Me dice que me faltaron Cuatro En realidad Si me las Casi me las alcanzo A conseguir De forma individual De a una Cada una Pero si me las voy a conseguir Después Así que no hay problema Al que quiera hacer La colección completa Me avisa Los profesionales Esta es una de esas Anticipadas Digamos De alguna manera Es como de las madres De la pandilla salvaje Junto con Bonnie and Clyde Y algo para recordar Well I have to remember The Ora Care Con Don Gregory Peck Peliculaza Hasta el día de hoy Imitada Pero jamás Igualada Otra En edición norteamericana Que ya también No está por ninguna parte Que es El Manto Sagrado Una que nunca salió En edición Norteamericana Con subtítulo en español Límite Vertical La Final Fantasy Ya antes mencionada La Malvana All About Deep También se trae Por la diferencia de precio Porque la versión norteamericana Está carísima Ojalá volver a conseguir El Diyuk Pero No No la No sé si la Logremos conseguir Si Almas en Loguera La había traído yo antes Pero no la había conseguido Últimamente Igual Digámoslo Esto tiene que ver con que Con lo de MGM Y Fox Pasado a Disney Y lo otro pasado a Sony Primero Y después a Amazon Ahora Hay muchos de esos títulos Que ya no hay como O aparecen por ahí Usaditos Chicos De repente No hay caso Don Pablo de hoy Dice que es una falta Respecto a los Star Wars A Tartakovsky Yo sigo insistiendo Que es porque es Lo mejor que se ha hecho De Star Wars Almacen Bueno El mundo de la fantasía Oye Esta es tan blanca Que ni se ve Marilyn Monroe There's no business Like show business Otra que también Completamente fuera de catálogo En En Estados Unidos Cuando nos llega Nos llega así como De milagro Ya Última tanda Ya Ya Ahora sí Ahí está Atrapado sin salida One Flewover de Cubonest Otra que debería tener Reedición pronto Oye No hay Forma que Ya No importa Esta otra sí se va a ver Ahí está En dos versiones Una con slipcover Y otra sin slipcover De gente El día que la Tierra se detuvo La original Para que no Para que Ahí está El día que la Tierra se detuvo Está en su edición Latinoamericana Y en su edición Norteamericana Ya Aquí hay Uy Si aquí me voy Hablando de tumbas Las Lucianas Y todas esas cosas Ya Vamos Esto es de Stephen Daldry El director de Billy Elliot Eh Desechos de esperanza Se llamó No tenía ni idea Que esto había sido editado En Blu-ray acá Porque en Estados Unidos Solamente se editó en DVD Se llama Trash Originalmente Y es una historia De unos niños En una favela Que se encuentra En una billetera Muy en la onda Ahí sí Amor Imposible O Salmon Fitching De Yemen También película Que siempre fue muy cara Traerla de afuera Y me la encontré Y marangues con la changa Por si con la tumba La Luciana Que no tenían suficiente Logramos conseguir Esto de nuevo Zona de impacto Striking distance Aunque esto lo habíamos traído De Estados Unidos Hace poco Igual preferimos traer esta Porque la de Estados Unidos Estaba media gota Eh Misión seguridad máxima Esta sí que Yo no recuerdo Haberla traído De Estados Unidos Esto se llama Mercury Rising Pero puede que estuviese editada Porque es un Es de las Universal Antiguamente Don Pablo de O Yo tengo La edición que yo tengo Es la de lujo Que viene con las cartas De One Free World Y me quedé con un Blu-ray de esto Económico Y cambié el disquito No se metan con soja Me sigue gustando mucho Esta es una Esta es una Porquería Pero Eh A ver Vamos aquí con Las últimas dos Ya Estas cuatro son todas Juegos sexuales Cruel Intentions Ryan Phillips Y esa señorita Grease Witherspoon Esta también No estaba No hay como No tengo como Conseguirla Las que llegaron Son las que llegaron Lo mismo con El Hombre Sin Sombra Aunque se la tengo Guardada En Eh Bah No me acuerdo el nombre Pero va para Chihuayante Así que no hay problema Puede que surja otra más Si es que ya se acotó Esto Verjoven Ahí Cuestión de tiempo Otra que desapareció En sus versiones Norteamericanas Porque Por lo que les comentaba Yo de Universal Que pasó a ser Película perdida Y Lady Bird Que llegó Porque la diferencia De precio con la gringa Hoy día Está Son 10 luquitas Llego para mí 10 luquitas La Wallet de Criterion Llega La Wallet de Criterion La podemos pedir Don Pablo No la traigo habitualmente Justamente porque Porque no está en 4K Entonces Por ahí se puede hacer Alguna otra cosa El Hombre Sin Sombra Se agrotó Don Benja Nos vemos mañana En el local Yo estoy allá Eso a las 10 y media Master Turro está increíble Están los Transformers John Turturro Eh Me creerían que eso ya era todo Eso fue todo lo de México Uy fue harto Fue De como 90 minutos Esta cosa Eh Pero con la explicación completa Me tomé media hora Para explicarles más o menos En dónde estamos Y cómo nos vamos a tener que mover Probablemente El siguiente De estos mismos Con dos maletas llenas Tenga que ser España Eh Tenga Por lo que les digo Porque probablemente Haya que hacer Otro tipo de trabajo Otro tipo de negocio Otra cosilla más Eh Y da Me voy a leer mensajes Eh Me voy a revisar los pedidos Y me voy a ver Qué les puedo conseguir De lo que se haya agotado Eh Eso Muy buenas noches Muchas gracias Como siempre Eh Y nos vemos Los que vayan al local mañana Y los que nos escriban Voy a tener que enchufar este teléfono Porque está sin Jejeje Oye No sé No sé Cómo salió la cato Eh Porque yo tengo amigos Acereros De los Talcahuano Steelers Así que quiero ver Cómo les fue Pero lo voy a ir a ver ahora Muchas gracias Como siempre Muy buenas noches Que estén muy bien Y estaremos en la hora Chau chau Cómo le voy a ir a ver ahora